Comento de hablar en Noticiero 9 de la obra de teatro suceso en la región. El virus no tiene corona, continúa presentándose en todo el interior de la provincia del Chaco. Este fin de semana estuvo en la localidad de General José de San Martín y atención porque este sábado 4 llega Juan José Castelli. El virus llegó a General San Martín. Muy lindo, la verdad que, bueno, pese al viento, a la lluvia, todos se quedaron, hicieron el aguante. La verdad que es extraordinario. Alejandro me decía, no sabes lo que es. Y la verdad que uno tiene que venir a ver para creer. A primerísimo nivel, uno por ahí tuvo la oportunidad de ver otros espectáculos, de compartir emociones, porque la verdad que los artistas transmiten emociones, pero lo que hemos vivido hoy acá en General San Martín, con artistas chaqueños, correntinos, la verdad que nos llena de orgullo, una enorme satisfacción. Así que felicitaciones, gracias por traernos semejante espectáculo y seguramente seguir trabajando para llegar a Buenos Aires y para demostrar todo lo que es capaz Chaco Corrientes en lo que se refiere a eventos de esta naturaleza. Es emocionante, realmente agradecido de que la cultura llegue aquí a General José de San Martín. Obviamente la decisión política de nuestro gobernador Jorge Capitanich, el apoyo del Instituto de Cultura, obviamente a Alejandro y todo ese gran equipo, a Javier, a la dirección, a todo el elenco que ha hecho un espectáculo maravilloso, más allá de las dificultades del clima, de hacer parte también a nuestros artistas locales, de visibilizar a nuestras comparsas, es algo maravilloso. Y estamos muy contentos de que a pesar de las inclemencias climáticas, haber podido disfrutar hasta el final esto es espectacular. Obviamente trabajar para que próximamente pueda estar nuevamente aquí, el virus no tiene corona, es un desafío que tenemos y seguramente, como digo, pensar algo para poder visibilizar aún más nuestro carnaval, nuestro mejor espectáculo que tenemos aquí en la provincia del Chaco, a cielo abierto, que es el carnaval de General José de San Martín. Y seguramente hacer esto cada vez más grande, que es la cultura, que es los artistas locales, que es hacer grande a la cultura del norte grande, que es el desafío que tenemos todos. Así que muchas gracias y felicitaciones. El virus no tiene corona. a buscar su alegría y su belleza, belleza, belleza.